¡Vamos a San Diego! ¡Escucha nada más! ¡Vamos a escuchar! ¡Así toca Ariel en la red de Máser! ¡Pasey, New Jersey! ¡Vamos a la banda! ¡Escucha el piano! ¡Escucha el piano! ¡Escucha el piano! ¡Escucha el piano! ¡Pura poderos! ¡Poderosos, poderosos! ¡Escucha el sentimiento! Más, 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 más Eh, eh, eh Amor, eh Ahí vamos Para los famosos Y famosos del barrio En Los Ángeles, California Nueva York Y compadre Y compadre súper chaco Más, 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 más Eh Piano, piano Nueva York Sin seño Mi compadre Kiki Sonido Mase Vino por una razón a representar mi organización Poderosos de la jubia Puro, pero, puro, pero, puro corazón Deja para incomparable Strapi Boy, 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 boy Pani Lucero Pani Lucero Mexiqui, famosos, olvidores Pierre Romero Poderoso Speedy Angelito Pilar DJ Luis Chino Churumay Poderoso Seca Chispas Ahí enza para las sexy Bebecitas Un trajillo Poderoso Junior Sensación Latina Poderoso Speedy Poderoso Chalupita Poderoso Andy Poderoso Momo Chicas Poderosas Va para los hitos Spiky Poderosos de la cumbia Wef Anda, urgido los poderosos Puro poderoso Puro poderoso Revivieron los poderosos Dale, mi compadre Kiki Ese es un éxito más Dicen todas las cosas Nueva York En Los Ángeles Capazos de Beto Godínez Para el famoso Charlie Uy, venga para la famosa Pateri Esa noche con la intención de apoyar Venga para el Beto Godínez Y la tormenta en su nera Muñeca Nueva York Esa noche con ti, Barrié Ay, güey Las nalgas también están sudando, carrer Cuando salgo un baile Una simple razón Organizó una organización nueva Si no había pillo Esa noche de puro corazón Jefe de jefes Checo de Tainer Cayo Gasly Vendero Bando Barriada Balbajo Balbajo Sire Esmeralda Dicen Siempre contigo Máser Dímelo Licenciado Mi compadre Smoky Sabemos que somos los más desodiados Siempre les presentaron La bochomanía A Los Ángeles A los Ángeles A los Ángeles A los Ángeles León y Gacho Bandejo Bico Siempre los que me van a Siempre mochomanía Siempre Máser San Juan Miguel Ayala Atrisco de los Sop Ay, güey Vamos Juli Barri Marcos En vivo En vivo Poderosos de la cumbia Poderosos, poderosos Poderosos, poderosos Poderosos, poderosos Poderosos, poderosos Ay, güey Saquen los chicles Saquen la bota Ya llegamos con toda la balonía Poderosos, poderosas De la cumbia Rappi Boy Churru Boy Duñar Loquitos Michael Ibares Fino Ignacio Otra aquí Brian Espinosa Las Poderosas Ana, yo Y Ana Todas las que votaron Poderosos, poderosas Contigo más el lunes Ale Speedy Puro Poderoso Todas las bandas Poderosas Así lo baila Ale El cielo Entre policías y soldados La Leona La Leona ha llegado A mandar su saludo Para que se escuchen A todos los lunes Contados ¡Rajitos y chanjitas! ¡Luvioque! ¡Ambani! ¡Vitere, valeco, travieso, lulu! ¡Oyuki, mi Kiko, pulsearse, el piojo! ¡Hoy lo dice la Leona! ¡Ay, Leona! Todas las mugres Todas las mugres Gran familia Y más mugres ¡Ambani, mi compadre Mario! Y si quieres, cumbia ¡Ambani, la presencia! El sonido disco El sonido disco móvil 54 En Los Ángeles, California ¡Fumbia, perro! Es que los padrosos Me pusieron nervioso ¡Ahí! ¡Vamos! Aquí iniciamos ¡Juiz Pagas! Y la presencia ¡Maste! ¡Maste! Que nos acompañe A sensación latina Mi compadre Mi amigazo Más de 20 años La música El sabor Dímelo, mi Alexiano El bailador perrón Del año Hay con Ariel Y toda la mugre La sabanadora Un solo Un solo de perrón Laduí Y brazo Todo el amor ¿Ya? Música Música Música